Señores, dentro del ciclo de entrevistados de Villanoticia.com se ha propuesto presentar a la población Villa Altagraciana. Tenemos en el día de hoy el que para nosotros es el personaje más importante en este momento del Partido Revolucionario Dominicano, el Villa Altagracia, debido a su cercanía con el presidente del partido, Miguel Vargas, Mar Donado. Me estoy refiriendo al licenciado Frank Paulino, quien será el entrevistado del día de hoy y con quien hablaremos ampliamente sobre la convención del PRD a efectuarse el día 20, es decir, el domingo que viene, y sobre otros tópicos políticos de interés para los Villa Altagraciana. Saludos Frank. Buenas noches, un placer para mí tenerlo como entrevistado telar en el día de hoy. Para mí es un placer, al que yo llamo el periodista de Villa, que tenga el honor de entrevistarnos, una conversación que debe ser entre amigos para el disfrute de todos los municipios de Villa Altagracia. Qué bueno que diga Frank que es entre amigos, porque cuando se trata entre amigos, los amigos nos decimos la verdad. Eso es la verdad. Y nos preguntamos la verdad. Magnífico. Así que entonces, en este caso, vamos a hablar, como dije, a calzón quitado. Magnífico, Ramón. Yo espero que no haya ningún tipo de, 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 de media verdades, de media mentira. Si no, que habremos claro. Ramón, en otras oportunidades que tú has tenido la orden de entrevistarnos, yo te he respondido casi siempre, que no quiero ni entrevistas arregladas, ni contapistas en tus preguntas, sino abiertos por completo, como es mi vida a favor de todo día. Bien Frank, tengo que confesarte algo el otro día, en la página de Bellanotiza.com, nosotros publicamos un comentario breve, en el que decíamos que al dedo malo todo se le pega. Y aparentemente, en este momento, el dedo malo, o han querido hacerlo presentar como el dedo malo, del PRD Villanueva, ha sido Frank Paulino, porque todos los excluidos, ahora se le ha regado la versión, de que te excluyeron porque Frank Paulino te excluyó. Vamos a hablar de ese padrón. ¿Qué pasó que algunos dirigentes con el Estado del PRD fueron excluidos? Y sin embargo, aparecen dirigentes del PLD inscritos en el padrón del Partido Revolucionario Dominicano. El padrón y la palabra exclución. Para que haya exclución, tiene que haber existido algo. De la única manera que yo excluyo a algo, a alguien, de algo, es porque existía, previamente. El Partido Revolucionario Dominicano, el IPF de Esamón, nunca había tenido un padrón. Lo que se hacía con anterioridad, y era con lo que se celebraba en las convenciones anteriores, era que en el padrón de la Junta Central Electoral, o sea, el universo de los votantes, se extraía la militancia del Partido Reformista y la militancia del PRD. Eso daba como consecuencia de que todo aquel que no aparecía inscrito en esos dos partidos, formaba pasar parte del padrón del PRD. 6 millones de personas. Eso no es un padrón de una organización política, porque 6 millones de personas no puede ser del dominio de ninguna organización en este país. Entonces, por consiguiente, no había discusión. Ahora, hubo compañeros que, siendo militantes reales de mil partidos, no aparecen en el padrón, y algunos errores menores, compañeros que pertenecen a otra organización política, salieron a relucir en el padrón por algún tipo de error que se cometió. Yo siempre pongo este ejemplo, y es bueno que se sepa, si yo tuviera un hijo, por más feo que fuera, es mi hijo, y es el más bonito, la bonita del mundo, ese es mi padrón, ese es el padrón de mi partido, por más errores que tenga, es el padrón de mi partido, y para mí es el padrón más bonito del mundo. Lo que hay que actuar en función de que como ser primero, hay que corregir algunas cosas. Si algunos compañeros de mi partido, de militancia reconocida, o dirigente conocida, van a votar en la comisión, yo estoy seguro, que los miembros de la club municipal no van a prohibir que voten, votarán sin ningún problema. Bueno, ahora, no votará todo aquel que no tenga el padrón de los subvinientes conocidos. Mira, pero a propósito de eso, se ha cuestionado el hecho de que quien presida la comisión organizadora sea precisamente un dirigente del PRD, que hoy aparece, ¿por qué no decirlo?, como que en Villalda Gracia se convenció, y que quedó como presidente el profesor Mario Amarante, como secretario general el profesor Oreglo Simón Mateo, como secretario de la organización, el profesor, oye, el partido de los profesores, el profesor, bienvenido a Inés. ¿Qué pasó ahí?, porque realmente en Villa fue de los 43 municipios, donde no hubo convención, ¿por qué se anuncia al otro día en la presa como que en Villalda Gracia se convencionó y que quedaron esas tres personas escogidas como los principales dirigentes del PRD? Lo cierto, Ramón, es que en Villalda Gracia, como tú afirmas, no hubo proceso convencionario. El proceso convencionario de Villalda Gracia se dejó para después y las autoridades que están ahora mismo se mantienen mientras tanto se elija con posterioridad a la convención del domingo 20, donde se va elegir el presidente del partido del secretario general y luego se hará una asamblea o una convención interna municipal para elegir las autoridades. Actualmente, los dirigentes que están son los mismos que están por producto de que en Villalda Gracia no se convencionan. Mira, pero aquí viene entonces la siguiente pregunta. ¿Se califica al presidente del partido como una persona de la cercanía de la cercanía de Barrio Amaldonado y que ellos por eso cuestionan que se encabece la comisión organizadora? Es lo primero. Lo segundo, nosotros hemos visto de parte de dirigentes del PNB del sector de Barrio Amaldonado de Quimilla una cierta negligencia, cierta apatía en los últimos tiempos a trabajar en el fondo de la convención. Al extremo de que nosotros no vimos qué plancha había estructurado en el trabajo que se había hecho. ¿Qué plancha tenía estructurada en el sector de Barrio Amaldonado? Aquí en Villalda Gracia no la vimos ni vimos que trabajar. De hecho, se elaboró para contestar desde el punto de vista de tu pregunta de lo final hacia el principio. Se elaboró una plancha que no fue consensuada 100%, pero la plancha la presidía el profesor Aurelio Según Mateo y de hecho se estaban presentando a los siguientes posibles dirigentes del municipio que iban a dirigir mientras tanto se concluyera o se totalizara los comités municipales. Al no llegarse a un acuerdo por eso Villalda Gracia fue de los municipios donde no se convencionó. Salió una información distorsionada donde decía que se había convencionado en Villalda Gracia y no se convencionó. Y por eso se está dejando para futuro. En cuanto a la integración de los compañeros perteneciente al equipo de ingeniero Miguel Vargas Maldonado en Villalda Gracia en la actualidad todo el que simpatiza y todo el equipo de Miguel Vargas Maldonado está trabajando de manera hegemónica trabajando día a día para que la convención se realice de manera tranquila transparente y diáfalo en los centros de votación donde va a acudir todos los Villalda Gracia pero que estén en el padrón y algunos dirigentes que por casualidad algún error no estén en él. Por consiguiente yo les pido a todos los perreleitas Villalta Gracia que vayan de manera organizada temprano a votar que la convención no va a haber problema y está garantizada la seguridad por el equipo de seguridad que va a estar en cada uno de los recintos y la policía nacional a la cual les pedimos su participación para garantizar la seguridad de esta fiesta blanca que se va a celebrar en el domingo. Entonces a propósito de recintos ¿cuántos centros de votación van a operar Villalda Gracia? Cuatro centros de votación ¿dónde van a estar ubicados? El primero va a estar ubicado en la Federación de Junta de Vecinos en la misma esquina de los bomberos el segundo en el Politécnico allá arriba en el Pajarito el tercero en la Cuchilla en el Iseo Viejo y el cuarto en Medina en el centro Gallítico del Minindos. Sin embargo se ha dicho que uno de los centros que usted señaló no es la Junta de Vecinos sino en la en una institución que dirige un dirigente de ustedes del Radio Suero que se llama la Fundación Camaño bien es cierto en ese mismo local que fue un edificio el presidente en funciones de mi partido a nivel municipal el señor Eladio Suero tiene un local pero lo que se había dicho que se había solicitado la Federación de Junta de Vecinos para realizar este proceso en todo caso producto de la información que usted me está suministrando ahora mismo yo le comunicaré al presidente de la Cura a nivel nacional el profesor Mario Amarante para que diligencia confirme dónde va a ser el lugar porque está más tiempo suficiente todavía para anunciarse también se ha dicho quedamos de hablar claro de que usted porció todo para que se convencionara en el Politécnico donde nunca se había convencionado porque la fuerza principal suya radica en el sector de pajaritos y usted pretende tener control de la situación ahí mire la Federación de Junta de Vecinos el local del Politécnico fue a sugerencia de que la profesora Jen militante de este proyecto que lo dirige y era mucho más fácil y asequible pedirle a una persona conocida o que no conocida para el permiso por eso se cogió ese sitio y le agradezco a todos los que están diciendo que pajaritos yo tengo una fortaleza he hecho un trabajo militante en pajaritos como en toda Villa Terracia y ese Gustavo también tuvieron un local en el barrio Duarte pero lamentablemente no puede ser porque los locales aprobados fueron dos en todo el municipio también se han dicho que usted torció para que no se convencionara en el puerto debido a que en el puerto es una zona donde hay mucha presencia del sector de Hicólico Mejía porque allá vive su familia que fue uno de los distritos municipales más favorecidos del gobierno de Puerto Ramón yo estoy sorprendido del poder que yo tengo yo limpié el padrón yo cambio el centro yo digo donde no va el centro yo digo donde no va el centro el licenciado Padrino parece que su vez está todo le está dando un poder no es cierto lo que pasa con el distrito municipal del puerto es que la cantidad de personas que salió inscrita en el padrón no da para tener un centro y incurrir en unos costos en una convención que dicho sea de paso está limitado para aprobar los otros dos centros nosotros tenemos que demostrar la cantidad de militantes inscritos por ejemplo la cuchilla son dos mil y pico Ramón dos mil y pico en el cabal solamente hay mil y pico personas inscritas en el padrón y ese padrón ni que yo sea un mago no lo sé de memoria porque aprenderse mil y pico de personas tendría yo que tener una computadora humana en la cabeza no es posible en Villas de Gracia para conocimiento de todos los Villas de Gracia hay nueve mil ochocientas personas inscritas en el padrón eso es mucha persona mucha como es posible que una sola persona Fran Pablino tenga la capacidad de determinar quien es quien para matar los mismos contra han dicho que ha aparecido ahí el presidente del PDD y yo voy a poner al presidente el presidente del pueblo no que se cometió un error un error de lo que cometen los humanos y como yo soy una persona humana puede ser que los compañeros que hicieron el trabajo en la capital no aquí que nos mandaron el padrón de la coda de la capital no aquí cometieron ese error porque aquí no se ha elaborado ninguna clave aquí no se ha excluido a nadie el padrón vino ejecutado y elaborado de la capital de la comisión nacional organizadora que quiera se o no en la comisión que la eligió un comité ejecutivo nacional porque tampoco fue así eso fue el comité ejecutivo nacional que la nombró en el coliseo Teo Cruz a raíz de esa convención nacional o sea el juez Fran Pablino la popularidad de Fran Pablino que se achaca y la capacidad de interactuar con la sociedad de la ciudad de la ciudad viene dado de una cosa del trabajo y yo si oigo de lo que digo el trabajo da fruto es trabajando Ramón yo tengo mi oficina en la capital tengo una casa en la capital yo viajo todos los días los 365 días viajar a la casa y los 365 días al mundo yo tengo tres o cuatro reuniones antes de que me entrevista ya yo he tenido tres reuniones y ahora me están esperando para otra reunión yo que hago de trabajar y va desde la famosa sociedad sin mil millas de gracia de los cuales tenemos dos reuniones hasta los clubes de postivos toda la asociación por ejemplo hay un torneo que está esperando para que yo arranque con él que van a participar mil y pico de jóvenes a Ramón mil y pico de jóvenes que están esperando una reunión que la asociación de baloncés con los villas de la casa esté esperando para que yo le doy todos los uniformes mire a propósito de eso usted dijo ahorita de una cantidad de jóvenes que ustedes tenían inscritos unos mil y pico de jóvenes que se supone que son nuevos en el partido revolucionario resulta que el PRD es un partido muy tradicional en la que casi se conocen esos dirigentes viejos todos que puede pasar en este caso si aparecen uno, dos, tres, cientos, cientos, trescientos jóvenes básicamente primeros votantes segundos votantes que no han hecho vida política en el PRD y aparezca un exaltado diciendo ese es el ese no es el PRD es un PRD institucional porque cuando vino Guido Gómez aquí hubieron discursos hubieron discursos específicamente dos discursos en el que se advertía sobre la supuesta participación del PLD y que le decían que no fueran porque ahí se habló hasta de de odontólogos que los odontólogos iban a a ganar una buena cantidad de dinero porque los odontólogos suponen que le van a partir a partir los dientes ese tipo de discursos preocupantes como digo es preocupante porque cuando vaya una persona nueva que sea un dirigente reconocido si alguien lo confunde ¿qué pasaría ahí? mira lo más importante para nosotros es mandar señales a los municipios municipios de Villa Altagraza de que la convención del día 20 no va a pasar ningún problema tengan la seguridad vayan a votar en orden y tranquilo el discurso del ingeniero Miguel Vázquez mandó a los presidentes del partido de cuáles de aportación y no de contradicción de ver la vida positiva y no de ver la vida negativa nosotros tenemos un discurso totalmente diferente a ese discurso incendiario nosotros los periodistas tenemos que aprender que la sociedad espera cosas de nosotros y nosotros tenemos que darle tranquilidad a la sociedad por consiguiente ese discurso se rechaza la mayoría de los jóvenes que nosotros tenemos escrito es una organización muy conocida en Villa Perracia es la juventud paulimista la cual tiene 6 años funcionarios en la cual tiene un padrón ella misma de elaborado de los jóvenes que simpatizan con la forma mía de hacer política eso en la actualidad son mil y pico de jóvenes en ese padrón y cada día se suman más porque para conocimientos tuyos de la ciudadanía hay aproximadamente 2 mil funcionarios formularios entregados a cada uno a la juventud solamente en el municipio de Villa Altagracia las inscripciones en el puerto Medina La Cuchilla y los otros cuatro municipios no se han comenzado el centro de cómputos que se dirige está trabajando diariamente en eso yo estoy trabajando en un proyecto a la diputación y he dicho Ramón con mucha firmeza y certeza en lo que estoy diciendo desde aquí desde que el licenciado cuando yo sea diputado se va a decir hubo un diputado que cambió la forma de la plaza yo vengo a entregarme y golpearme a Villa Altagracia con proyecto de ley no a sentarme en una mesa a levantar la mano en estos días el síndico de los alcarrisos candidato de la Secretaría General Junior Sánchez el cual cuenta con mi total apoyo de la Secretaría General oyó que yo dije en el discurso que yo iba a convertir a Villa Altagracia en provincia y él me dijo métalos alcarrisos ahí que nosotros queremos también mete a Pedro Gran para convertir esto en una gran provincia yo le dije Junior no me conviene a meter a los alcarrisos porque yo quiero que el municipio cabecera de esa gran provincia sea Villa Altagracia y si me toló al carro eso me van a robar la idea por consiguiente yo le dije a Junior que él hiciera su proyecto que yo a Pedro Gran me lo traigo tarde o temprano para acá va a ser una provincia de nosotros dos municipios parecidos cercanos a la capital que tenemos una característica común somos la puerta de entrada al ciudadano mira a propósito de diputados usted sabe que dentro del equipo de Vargas Maldonado hay otro diputado aquí en la circuncisión que es el ingeniero Rafael Abreu en estos días supe que él participó de una entrevista en la que lanzó los piropos buenos en toda su vida según tengo conocimiento mi amigo y compañero del partido el diputado Rafael Abreu yo de la manera le garantizo suerte en el proyecto que él tiene desde elegirse y que yo creo que el enemigo mío no es Rafael Abreu los enemigos míos son los que están en el PLD Melide Matos Manuel posiblemente tú que me dices que va a mirar a diputado por el equipo de Fran Matos porque yo me entero de todo que amigo tiene con Fran Polino Fran Polino quiere que me que me desaparezca del mapa que yo le habré hecho a Fran como yo no apongo a nada usted por esa información tú sabes que me la dio la de Confidencia que tú emitiste un juicio de que en el equipo de Fran Matos tú apoyabas a él si iba pero tú no apoyabas a nadie entonces como manager yo estoy diciendo que eres lo que va a ser candidato no 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 esto no no hay posibilidad más mínima posibilidad pero ayer también en otra entrevista de televisión el doctor Ferreira lanzó un reto al equipo de Vargas Maldonado en que lo restaba a un debate sobre sobre la convención porque él plantea como que usted tiene muchas cosas ocultas que es una convención escondicionada y él quería como que se llegara ese un debate de ambas partes ¿qué respuesta usted le daría por ejemplo a eso que dijo el doctor Ferreira mi hermano y amigo Erick Ferreira precandidato a síndico por mi partido al igual que Miguel Ángel Tehera precandidato a síndico por mi partido dos magníficos ciudadanos del municipio de Villaltagracia que con un legítimo derecho aspira a la sindicatura yo le digo que en este momento el que le habla que está concentrado por completo 100% a la realización de la convención y que todos mis esfuerzos están basados a que el ingeniero Miguel Vanga Maldonado se mantenga la presidencia del partido que mañana pasado tras pasado como yo no aspiro a síndico yo no soy quien debo tener debate con él él debe invitar a un compañero de mi partido que aspira a alguno calóquil yo aspiro a diputado y que se sepa en mi partido de Villaltagracia no es ningún gobernante mío yo voy fácil si de la ponente ay dígame o Melvin Merejito Melvin Merejito si yo siempre que la pira diputado por el sector del doctor Guido Gómez en el caso y magnífico Ramón mira yo acojo que mi amigo Lino sea de los cuatro que estemos en la boleta del partido siempre y cuando esté en el PRD y bailemos todo el mismo mosaico dentro del PRD no que me baile en el mosaico de que hoy son del PRD y mañana de la Convergencia si son del PRD a mí me gustaría que él sea de los cuatro personas que lo meten en la boleta en mi partido y ahí bailamos todo el mismo Merejito pero dentro del PRD estoy de acuerdo con si él quiere ese candidato magnífico sería un operante más de 9 días pero a propósito de eso que usted me está diciendo a mí cuando tuvimos la oportunidad de participar de un conversatorio con el doctor Guido Gómez yo le pregunté a él visualizándose el futuro que en el caso de que él no fuera el ganador de la convención si él sería la Convergencia si fuera el PRD como el PRM que se va a llamar partido revolucionario mayoritario él no me dio una respuesta definitiva en ese sentido ahora ¿qué ocurre? dentro del grupo y eso ustedes tienen el camitito de Guido Gómez aquí en Villatagracia hay personas que están que yo lo vi ahí que sin embargo lo he visto en la Convergencia y lo he visto en el PRD mayoritario lo he visto en nosotros hay una indefinición en ese sentido ¿qué tiene que decir sobre ese caso? lo mismo que te pasó aquí me pasó a mí aparentemente ellos venden en Villatagracia no sé hasta dónde le convenga a los compañeros que están apoyando a la presidencia del partido a Guido Gómez en Villatagracia venden en su acción todo un mundo de confusión porque yo vi ahí a personas que representan otra corriente que no se lo ha de Guido Gómez yo vi ahí por ejemplo al regidor André Candelario que yo sé que es el coordinador de Lene Cabrera yo vi ahí al doctor Edén Ferreira que yo sé que es el coordinador de Luis Abinader yo no vi al profesor Chepe pero me dicen que él también apoya a Guido pero que yo sé que es el coordinador de Hipólito Mejía y por otro lado está lo que es la corriente que sigue ahí estoy viendo incluso viajando suelo mi amigo Gerardo Suelo que en el pasado me va a votar por el PLD Gerardo Díaz Gerardo Díaz Gerardo Díaz y estaba ahí o sea vi que era un conglomerado de fuerza alrededor de una cantidad dura ese problema no me pasa a mí cuando vino el ingeniero Miguel Mago abandonado todo lo que está ahí de la Miguelita 100% lo que faltó fue que algunos se lo sumaran que si no hubiesen sumado lo que faltó hubiese sido unas 10 veces la cantidad de gente que hubo ahí pero la participación nuestra al compararla con la de ella fue mucho más mayoritario de nosotros y se notó incluso la presencia del ingeniero Miguel Mago abandonado aquí en Villa sin embargo yo he notado con el estado dirigente del equipo de Miguel Vargas como es el propio Miguel Ángel como es la profesora Fio Sepúlveda como lo es el profesor Bienvenido Pieces o el frío Mateo no lo he visto haciendo política activa para la convención del 20 es la verdad incluso Miguel Ángel que es uno de los colaboradores número uno de Villa la noticia escribe todos los días ahora está escribiendo sobre la guerra de Israel y los palestinos y no he visto que he emitido juicios sobre la próxima convención del día venga que se debe eso por suerte Ramón ahora hay una lista internacional por suerte Ramón mi amigo Miguel Ángel era como decía ahorita precandidato a cien y con mi partido yo venía de una reunión en su casa y el compañero tiene todos los padrones tirados en la sala de su casa y tiene un equipo de seis gente tirado con los padrones en su casa trabajando en su casa la compañera de la Fior María la profesora y directora del liceo esté ahí en su casa y la cocina padrones por donde quiera trabajando sacando el dictado de los compañeros que ella va a llevar a votar en la comisión del día 20 Wilfrido Mateo se encuentra fuera del país porque tuvo que viajar a los Estados Unidos a cumplir compromisos familiares que tenía pero si Dios quiere el 20 estará aquí integrado por completo a las labores normales ¿cuál otro compañero? bienvenido al profesor bienvenido ese día se le presentó un problema pero está de acuerdo trabajando por completo con la candidatura del ingeniero Miguel Vargas Maldonado es el candidato nuestro a que se mantenga la Secretaría de la Organización por lo conocimiento que tiene al interno del partido de mí de la organización bienvenido Miesa está trabajando 100% su hijo Anuel Miesa presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana en el municipio está trabajando 100% también con la juventud y está liderando junto con un grupo de compañeros jóvenes todo el sector juvenil que digo yo que donde descansa la fuerza del ingeniero Miguel Vargas Maldonado en este municipio vamos a una pausa y retornamos a la evolución de la Juventud de la Juventud de la Juventud de la Juventud